Guau, guau, así viene. No me está atacando, ¿eh? Me ha ido a mirar esto, ¿eh? ¡Demasiado tranquilo! ¡Aja! Yo decía, ahí llego. Hola, ¿qué tal? ¡Ustres! Novato. Ah, preocupado por la chica, ¿verdad? Sí, la verdad. Es típico de ti. Siempre la decisión equivocada. Tiene sangre en la cara. Si crees que voy a dejar de sangre, es con vida. Uh, está en la torre. Es que eres más tonto de la cara. Es lo que creía. No puedes salvarla. No puedes salvar a nadie. Ríndete, Krauser. Toma. Servir a estos lunáticos no hará que vuelvan tus hombres. ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? Del presidente. ¿Crees que es lo que quieren? ¿Venganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso. Mira, en la selva tuve una revelación. Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto. Poder. Vale, gracias. Los iluminados me lo han dado. Siempre has sido despreciable. ¿Tú? Pero al menos tenías un código. Tenías honor. Bueno, me he ganado, hostia, eh. Mírate ahora. Dios. Basta de nostalgia. No, no. Por favor, continúa. Prepara ya tu arma, soldado. ¡No! Por el salto. ¡Corre! Hostia, esta arma es una Thompson, eh. Yo la quiero. ¿Qué deuda? ¿Cómo que corre? A lo mejor te lo dejo, ¿verdad? ¡Hasta la cara! ¡Hostia, mierda, tenía el arco! ¡Buah, eso! ¿Y esto qué es? ¡Uh! ¿Toma esto? Un escarabajo de un agerón. ¿Y esto qué es aquí? ¡Ay, el salto! ¡Ah! ¡Buah! ¡El arco era una pasada! Bueno, no sé si ahora tengo que gastar balas o no, la verdad. ¡Hostia, que es un arco explosivo! ¿Esto que es el Fortnite? ¡Ay, que no! ¡Ah, no! ¡Por aquí! ¡Hostia! ¿Y eso qué es? Yo no sé. Yo no me encuentro, señor. Ah, por aquí. Vale, no sé si tengo que dispararle, correr. No tengo ni idea. Pero estamos solitos. Eso me gusta. ¡Coño, que está bien! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Toma, te voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver un disparo, ¿no? ¡Puah! ¡Oh, tío! ¡Le he echado en todo la cara! ¡Dios! ¡Ahora sí que está sangrando! ¿Dónde está? ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! Recargo todo. Aprovecho, aprovecho que no está aquí. ¡Uh, esto sí! A ver, ¿dónde está? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Que lo tengo ahí a Rinoceronte! A ver, ¿quien es otro que he conseguido? Escarabajo en el refrigerante Un insecto no muy común procedente de algún lugar indeterminado Puede venderse por un buen precio No es comestible, la madre que lo trajo tú Dios, oh, qué bonito El bubonero será contentísimo Qué guapo Este pecho caray, mi Dios santo Vale, pues, estoy un poquito más tranquilo Más o menos Vale, va padeciendo y saliendo Vale, pues, primera parte superada Me gusta mucho tu caperrón Casi no salimos con vida Confía en tu instinto, no pienses Lo primero que me enseñaste Toma Yo tengo atrás ¡Coño! No, 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 no Ni te atrevas, ni te atrevas ¡Qué tal he hecho! ¡Hostia, perfecto! A ver ¡Ah, qué mara, qué asco! Bueno, creo que la bomba le ha dado Creo que disparaba a tiempo, ¿no? Bueno, ya verás Una me la como ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Hijo de tu madre! ¡Qué bien lo ha hecho el tío! ¿Dónde está? ¿Dónde voy a disparar el arco esta? Eh... Vale ¡Ah, mira! ¡Hostia! Está en Dota Está en Dota más cerca No me ha hecho nada ¡Ah! ¡Odio! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Joder el tío! ¡Joder el tío! Vale También puedo dar a esta Vale ¿Será por un tiempo? ¿O están estropelladas para siempre? No No estoy segura ¡A tu madre! Vale Esta es para romper esta Vale Vale ¡Hostia! ¡Qué guapo está esto! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! Vale Por si acaso La voy a romper Vale Y me gusta que haya luz por aquí ¡Las tácticas de este pelo son lo mío! ¿Recuerdas? Sí Lo sé ¡Se me había olvidado! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Que te he visto! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué guapas estas máquinas! Todo esto se la ha montado en las ruinas Este es un crack Es un genio A ver Tengo miedo ya del sur a la pared Y todo ¡Coño! Por eso un poquito de respeto Lo entiendo de mi disparo al tío ¡Gracias! ¡Oh, no! No se la hará ¡Oh, se ha guardado! ¡Vamos! Hemos pasado la segunda parte O la primera No estoy seguro A ver ¡Eh! ¡Joder! Si cae tajas, ¿no? Me está dando mucho loot el tío ¿No? A ver Quiero que no es momento de utilizar granadas Porque yo creo que aquí Es que si le hago cierto daño Escapa Bueno, se va la siguiente parte del tío Este Así que es mejor no gastar mucho ahora ¿Gracias? Estaría muerto si hiciera caso a gente como tú Va, esto, esto, va ¿Vamos? ¿Cuál eres tú? ¡Uf, no se lo hará! ¡Se lo preguntaré a ella! ¡Ja! ¡Toma! ¡A mí, toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo este esfuerzo en mi honor! ¡No deberías haberlo hecho! ¡Gracias! ¡Cómo te quiero! ¡Para que el guapero se sienta especial! ¡Uy, genera! ¡Hombre! ¡Me llamo guapo, guapo tú, hombre! ¡Vamos! A ver Espera, mira, comento Bueno, te voy a atender Bueno, no me tengo que las narices, ¿eh? Vale, a ver, esto por aquí Perfecto ¡Uy, perdón! Bueno, aquí no puedo hacer ¿Dónde está? ¿Le puedo pegar un tiro? ¿Un tiro todo, eh? Vale, dispara ¡Vamos, se ha ido, se ha ido, se ha ido! No me deje irle Lo crees para él y se va, ¿eh? ¡No se has grabado con honores! ¡Tira tu medalla! ¡Uy! ¡Me encanta la medalla, señor! ¿Combate final? Me está encantando esto ¡Uy, vale, ¿qué tal? ¡Se acabó, soldado! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Oh, qué buena esa! ¡Qué buena! ¡Qué pereza! ¡Uy, chanto! ¿Me vas a matar? ¡Oh, no! ¡Sí me voy a matar! ¡Eso ya! ¡Uy, mi niña! ¡Hostia! ¿Estás perdiendo tu nervio? ¿Es listo, no? ¿Es listo la lista? ¡Es listo, es listo, es listo, es listo! ¡Uy, chas! A ver, dame esto primero ¿No quieres descansar? Ese brazo tuyo debe de estar matándote ¡Ah, claro, 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 claro! Claro, dije eso porque en la operación Javier lo hirieron en el brazo Que yo recuerdo Vale, a ver, dame, dame esto Vale, espera, eh ¡Vamos, adulto yo! ¡Ah! ¡Hostia, qué buena esa! A ver ¡Qué rata! ¿Dónde está? ¡Uy, qué malo, señor! ¡No! ¡Oh, ahí le he dado, eh! ¡No! ¡No! ¡No es demasiado tarde! ¡Vamos, hijo de madre! ¡Nos pondremos de acuerdo! ¡Hostia, este está rojo el tío! A ver ¡Qué bueno esto de ninja! ¡Has llegado hasta aquí! ¡Pero no has aprendido nada! ¡No, la verdad! ¡Debo decir que estoy decepcionado! ¡Qué tío! ¡Me lo tomo como un cumplido! ¡Toma! ¡No puedes conmigo! ¡No, la verdad! ¡Eso sí que no! ¡Uah! Vale, se acabó la tercera fase ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, se ha puesto serio! ¿Hemos terminado, Krauser? Eso, pero ¡Te lo he dicho! ¡Una! ¡Y otra vez! ¡Hostia, se ha quitado todo, eh! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡El brazo! ¡Ahí está! ¡La cuchilla! ¡Dios! ¡Qué asco de tío! ¡Mire, mire, mire qué asco de corazón! ¿Y tú tampoco? ¡Mira, mira la cuchilla! ¡Dios, qué asco! ¡Mira, mira, mira! ¡Me da mucho asco su brazo! ¡Uy, mira, tío, qué fuerte! ¡Oye, abajo! ¡Ahora sí que se ve en el combate, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el sotano? ¡Perdón! ¡Una cuerda! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A oscuras, no! ¡A oscuras, no! ¡A oscuras, no! ¡Ay, ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Esto no! ¡Has perdido el juicio, Krauser! ¡Ya verás, ya verás! ¡Ah! ¡Me cago ahí aquí! ¿Qué querés que haga? ¡A oscuras, ya verás! ¡Competa, competa, competa este! ¡Aquí no se va! ¡Joder, joder! ¡Que yo he tomado el desgraciado! ¡Hijo de mal! ¡Le voy a tirar una granada que se va a enterar! ¡Eh, dame esto! ¡Coño! ¡Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado! ¡Felicidades por haber encontrado tu fe! ¡Está atrás! ¡Mira qué vía luna! ¿Aquí está qué? ¿Ah, no? ¡Joder, qué se ha tomado antes, eh! ¡Muy estresante esto, eh! ¡Ahí está! ¡Ah, venga ya, venga ya! ¡Si estaba aquí ya oculto! ¡Ay, yo también me muero de verte a ti también! ¡Joder, tío! ¡Ustias, gracias! ¡Vaya, vay, vay, vay! ¡Joder, cómo tengo esto! ¡Me dasco! A ver, dame esto aquí. Me tomaré esto de aquí. Bueno, me está haciendo mucho daño el tío este, eh. A ver... Espera, cuando lo vea le mete una granada en toda la cara. Se va a enterar este. Bueno, espera, ¿me pongo esto por si acaso? Dios mío, me está gustando mucho, pero esta parte ya es muy estresante, eh. Menos mal que hemos salido de la oscuridad. ¡Oh, aquí está! ¡Sí viene, sí viene! ¡Sí viene el combate! ¡Ay, ay! ¡Mierda! ¡Ay, qué listo! Lo tenía todo pensado, eh. ¡Oh, ahora qué tal, señor! ¡Hostias, dos cuchillas! ¡La última lección empieza! ¡Vamos! ¡Estamos en la parte final! ¡Se acaba de ir, tía! ¡Uno! ¡Es hora de enseñar al profesor! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Qué confianza! ¡Venga, novato! ¡Dios, el tío! ¡Baja aquí, baja aquí! ¡Ah! ¡Ahí le he tenido que aventar, eh! ¡Acabemos con esto! ¡Toma! ¡Qué buena es esa! ¡No me sorprende que estés aquí! ¡Vamos! ¡Ya he gastado demasiado municiendo escopeta! ¡Ah, sí! ¡La verdad! ¡Vale, moridas! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Cuánto tiempo vas a luchar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hostia! ¡Qué doloroso! ¡Qué decisión termine! ¡Has dicho lo mismo dos veces! ¡Uy! ¡Haya ahí! ¡Eso es todo, eh! ¡Hostia! ¡Lo es todo! ¡Hola! ¡La madre que lo trajo! ¡Me ha reventado un tío! ¡Le voy a tirar otra granada! ¡Nada normal! ¡Mira que tranquilo! ¡Que no me cojas! ¡No! ¡Tú me harás un cuchillo! ¡Ah! ¿Le manda? ¡De qué? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Quita! ¡Estoy cayendo para enterarme, eh! ¡Ulo, lo, lo, lo! ¡Ajude con las cuchillas el tío, eh! ¡Es un experto! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Sí, vale! ¡Eso se invita saltando! ¡No, gracias! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Solía ser los buenos! ¡Ahí está! ¡Lo siento, Mayor Krauser! ¡El alumno supera al maestro! ¡Se acabó! ¡Joder! ¡Mira su cuchillo! ¡Me lo das! ¡Uy! ¡Me lo das! ¡Por favor! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Se rinde! ¡Oh! ¡Cuidado que este me mete la cuchilla por el culo, eh! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Mira qué guapo el cuchillo! En teoría, Leon también tendría que tener un cuchillo así. ¡Uy, uy, uy! ¡Lo va a matar! ¡En topecho, dale! ¡El pecho, pecho! ¡En la cara! ¡Uy, uy, uy! ¡Y se deja, eh! ¡Impresionante! ¡Uy, uy, uy! ¡No puede! ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡Y se la pela! ¡Toma! ¡Lo mata y se la pela! ¡Vamos! ¡Ll! Es impresionante, Leon ¡Te entrené bien! ¡Lleon! ¡Gracias, sensei! ¡Aprendí del mejor! ¡Uy, ya está! Krauser derrotado Jack Krauser ¡Gracias por el cuchillo! ¡L limpiarlo, hombre! Sí Lo hiciste Lo hiciste muy bien Bueno, fatal ¡Dios! ¡Uy, ya está! 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 Gracias por ver el video.